Un polémico medicamento ruso llega a América Latina. Paraguay entra a su fase más difícil. Hay testeos gratis en Chile. El rey emérito se va de España. Y TikTok se vende, no se vende. Hoy es martes, 4 de agosto. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. Rusia firmó un acuerdo para entregar a 7 países latinoamericanos un fármaco antiviral aprobado por las autoridades rusas para tratar el COVID-19. Esto lo afirmó su Fondo Soberano este lunes. El Fondo de Inversión Directa ruso dijo que al menos 150.000 paquetes del medicamento, conocido como Avifavir, serán enviados a Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. El fármaco también será mandado a Sudáfrica. El Avifavir es el primer fármaco antiviral para tratar el COVID-19 que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad de Rusia tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas, según anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas. ¿Y el mes de agosto significa la fase más difícil de Paraguay en la lucha contra el COVID-19? Lo afirmó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El ministro anunció que se van a reducir al máximo las audiencias y actividades del presidente Mario Abdo Benítez fuera de la sede del gobierno. Mazzoleni además sostuvo que la pelea tiene que darse fuera de los hospitales y exhortó a la población a que cumpla con los protocolos sanitarios. Del total de casos de COVID-19 a nivel país, 4.529 fueron detectados como circulación comunitaria y más de 1.100 en los albergues, donde el departamento de Alto Paraná sigue con el registro más elevado de contagios. Nos vamos hasta Chile. Como parte de su estrategia de ampliar el radio de alcance de los controles de COVID-19, el Ministerio de Salud salió a las calles para realizar el test de detección del virus. Se comenzó en la región metropolitana, sobre todo en las zonas de mayor concentración de gente, con móviles donde se realizan las tomas de examen PCR gratuitos. El rey emérito Juan Carlos I se puso a disposición de la Fiscalía a través de su abogado Javier Sánchez Junco. Tras conocerse la decisión del monarca de abandonar la zarzuela y abandonar España, el letrado emitió una comunicación con las instrucciones recibidas de ponerse a disposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que actualmente analiza las cuentas de Juan Carlos I en Suiza, no declaradas ante la Hacienda Pública. Donald Trump dice que Estados Unidos debería obtener una porción del precio de venta de TikTok. El presidente estadounidense dijo que le comentó a Nadella, CEO de Microsoft, que Estados Unidos debe recibir un recorte porque estamos haciendo lo posible para que este acuerdo suceda. El presidente Trump confirmó el lunes que está abierto a un acuerdo en el que Microsoft Corporation, u otra compañía de Estados Unidos, compre la aplicación para compartir videos, TikTok, pero dijo que el gobierno tiene que recibir el pago por liquidar esa compra. Trump indicó una fecha límite del 15 de septiembre, después de la cual TikTok sería prohibido en los Estados Unidos. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí, pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos, querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar, si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.gmail.com en todas las redes sociales también y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Facebook está agregando videos musicales oficiales a su servicio en los Estados Unidos, por ahora. Después de asociarse con las principales compañías de música, incluidas Sony Music, Universal Music Group y Warner Music Group, anunció la compañía que estará agregando estos videos musicales oficiales. Los videos se pueden encontrar en Facebook Watch y en las páginas de artistas individuales. Se pueden compartir, reaccionar o comentar, como cualquier otro video en Facebook. Empieza así la competencia directa con YouTube por el streaming de videos. Un anuncio llamativo de Riot Games. La compañía afirmó que League of Legends World Championship 2020 iniciará el 25 de septiembre y que todo el torneo tendrá lugar en Shanghái. De hecho, el comunicado oficial hace mención a que si los lineamientos regionales lo permiten, el torneo contará con audiencia y que los detalles de seguridad serán compartidos más adelante. Y el nuevo modo COVID de vivir sigue modificando cosas en el fútbol. Este es el caso de la Premier League, que para el inicio de la próxima temporada, dentro de algunas semanas más, tendrá nuevas normas en el reglamento de la competencia. Según informó el diario The Times, el árbitro podrá castigar con tarjeta roja directa a cualquier jugador que tosa deliberadamente a un oponente o a un oficial del partido. Pero la tarjeta roja no será el único castigo para el que tosa a propósito a un rival. El futbolista en cuestión podría también ser demandado legalmente en la justicia de Inglaterra. En Sudamérica, Conmebol anunció un auxilio financiero para que los clubes puedan jugar los torneos. Se trata de una ayuda económica para los vuelos charter de los equipos que disputen la Libertadores y la Sudamericana. Es también una señal de que los torneos se van a llevar a cabo. El organismo aclaró que le proveerá el dinero a los clubes que deban jugar en condición de visitante, que serán quienes contratarán a la empresa que llevará a cabo el traslado. La fecha estipulada para el regreso de la competencia es en la semana del 15 al 21 de septiembre. Próximamente, Netflix te va a permitir elegir la velocidad en la que quieras ver el capítulo de una serie o de un film en tu teléfono o tableta. Los que tienen un dispositivo Android podrán elegir entre 0,5x o 0,75x para una visualización más lenta y 1,25x o 1,5x para una visualización más rápida. Así como informa The Verge, además hay que señalar que esta opción estará disponible con los contenidos descargados que se pueden ver sin conexión a Internet. De esta manera, Netflix va a ofrecer a sus usuarios esta opción ya muy popular en YouTube. Taylor Swift estrenó su octavo disco titulado Folklore el pasado 24 de julio. ¿Te acordás? El disco logró posicionarse en el número uno del top 200 de Billboard en solo una semana. A esto hay que agregarle que por ahora es el más vendido de 2020 con más de 846.000 copias vendidas. Para Swift, este es el séptimo disco con el que logra esta hazaña de 8 en total que tiene en su repertorio. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora. ¡Gracias!